Tú, yo, sé que volvías Tú, sí Oh, oh Hoy tengo que decidir seguir así o dejarlo aquí Yo no puedo ya esperar buscando en ti amor de verdad Sé que en mi corazón siempre tú estarás Tal vez no lo entenderás y nunca sabrás el porqué de mi decisión Tú, tú, falsa esperanza en mi interior Fue, fue, caricia prohibida y falso amor Tú, tú, que siempre jugaste a ser mejor Sé, sé que dudar fue tu gran error Hoy mi futuro vuelve a brillar De vuelta ya mi seguridad Aquel amor que me llegó a matar Ahora está en su lugar Si recuerdo de ti no vuelvas a mí Tal vez no lo entenderás y nunca sabrás el porqué de mi decisión Sé, sé que dudar fue tu gran error Sé, sé que dudar fue tu gran error Tú, tú, que siempre jugaste a ser mejor Tú, que siempre jugaste a ser mejor ¿Qué dudas fue tu gran error? Tú, falsa esperanza en mi interior Fue, caricia prohibida y falso amor Tú ¿Qué dudas fue tu gran error?